Las dos mejores cremas anti envejecimiento del mundo son el protector solar y el retinol. El protector solar nos ayuda a evitar el envejecimiento de la piel producido por el sol. También evita la degeneración de las fibras de colágeno producidas por el sol y hace que la piel se proteja contra el cáncer. Y por supuesto el retinol se usa de noche y hace que la piel se regenere más rápido, que la piel se vea más terza, más suave, disminuye arrugas finas y límites de expresión y por supuesto se usa de noche. Así que sigue sus consejos y sigue al Dr. Marino Dermatólogo.